Los faros marinos tienen un aire romántico. Los lectores de novelas los ven como el símbolo de esperanza, de anhelos perdidos en la infancia. La mejor novela de Virginia Woolf, Al faro, deja ese inigualable sentimiento. Un niño pide a su madre que al día siguiente lo lleve a visitar el faro que se encuentra cercano. Su madre responde que si hay buen tiempo, lo harán. Desgraciadamente, al día siguiente, una tormenta impide al niño cumplir su deseo. Cuando es mayor, regresa a ese poblado y hace la anhelada excursión. Se dará cuenta entonces que el viejo faro está apagado y que nadie lo utiliza ya. De cualquier manera, aquel faro como símbolo de la esperanza perdurará por siempre. Son muchos los faros que han inspirado viajes, como el faro de Lookout en Carolina del Norte. Con sus líneas romboides en blanco y negro, mide 50 metros y sirve de guía a los barcos que atraviesan la zona. Sus potentes lentes de fresnel se pueden ver desde 30 kilómetros. Y según muchas leyendas del lugar, han operado navegaciones milagrosas. En la actualidad, los viajeros toman el transbordador hasta la isla de Ocracoke para presenciar el lento girar de sus luces de esperanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!